Música Siempre he sueñado que esto vuelva a ser como los de antes Buenas Marcelo Buenas, ¿qué haces Juancho? Bien Marcelo, ¿cómo vamos? Aquí fanguileando Eso veo Gracias, gracias Parcero, muchas gracias por esa buena energía Gracias, gracias Que sigas creciendo y ojalá llegues a ser tan grande como lo fuiste al comienzo Y que sigamos creciendo porque todavía la comunidad es grande Vamos pa'lante Gracias a personas como usted, brother Es que yo sigo haciendo videos hasta el día de hoy Y trato de mejorar todos los días Gracias, Juancho Gracias por tanto Severo, parcero Gracias a usted, a lo bien que sí Gracias, Juancho 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 Entregas para el sur Vamos a acomodarlas, vamos a listarlas para llevarlas al mensajero. Por la de Transmilenio y sin casco, ¿qué tal? No lo haga usted en casa muchachos, no mentira lo que pasa es que no está casi pasando Transmilenios por acá por la 13, estamos aprovechando porque hay un tráfico del hijo de madre para entrar y salir del centro, que no, no, no. Y como buen colombiano, todo por encima ahora. Buenas papá e hijo, ¿cómo vamos? Bien, bien. En cicla, vea. Papá en MTB, hijo en... Fixing, fixing. ¿Cómo la ve? ¿El papá se montará en una fija? Me dan ganas, ya la he probado, ya la he probado y me dan ganas. Ah bueno papá, bacano, elegante, ya sabe. Si busca piñón fijo, empinchao. Nada más, ya empinchao. Pinchado. ¿Elegante? Bágano, vata. Huele a quemado el resto, como que se le quemó el carrito, como que se le recalentó. Está bien, con cámara en mano. Bueno amigos, ¿qué más? Bienvenidos al vlog del día de hoy. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido al vlog, viejo mago. Gracias, ¿cómo están muchachos? Oigan parceros, el día de hoy haciendo vuelticas en el centro. Nuevos guantes, por si se preguntan, sí o qué. Y hemos estado estos días, con tanto trabajo que hemos tenido empinchao, pues por el tema navideño y por la temporada dicembrina, hemos tenido muchísimo trabajo que hacer con empinchao. Pero todo ese trabajo como que nos ha traído nuevas ideas, como nuevas propuestas, como nuevas energías de cosas que podríamos seguir haciendo. Y queremos comentarles qué podría ser eso, porque es que se viene un 2020 de muchas cosas, ¿sí o qué? Bueno, pues primero que todo, saludarlos bien. Además, hace rato no me apareció usted en un vlog así como esos. No, es que imagínense, es que todo nace porque a mí me estresan mucho empinchado. Me dicen, oiga, que ya, que ya. Más los clientes que son realitosos, que ya. Entonces, uno siempre andando estresado y pues no. Pero no, básicamente, de ahí salió una idea con Juancho y es que fuera de chiste, uno vive en un estrés muy amplio, ¿no? Muy aguisoso, o sea, y en esta época, o sea, en esta época la gente como que se estresa hoy, ¿no? O sea, hoy nos hemos dado cuenta mucha intolerancia también de tanto de los conductores como de los peatones. Y pues qué pereza y como que aguantaría que el 2020 fuera un poco más sano, no solo mental, sino físico. Mental y físico, sí. Mental y físico. Entonces, desde que hemos empezado todo este proyecto con Pinchado, con Tintero, hemos buscado la forma de ayudar. Sí. Como de colaborar con las personas, compartir buena energía. Y hay algo que nos ha faltado, la verdad. Y ha sido todo este tema de cuidarse personalmente. Del ser. Del ser, de, ¿cómo se llama esto? O sea, como de la mente, espiritualmente. Espiritualmente, ser, espíritu. Y físicamente, ¿sí o qué? Sí, sí. Nosotros pues nos tratamos de cuidarnos, tratamos de hacer deporte, pero tenemos fallas, ¿sí? O que a veces nos alimentamos mal, tomamos cosas que no debemos, ingerimos sustancias que no debemos. Pero, la cuestión es que se trata de mantener un estilo de vida saludable para que se complemente mente y cuerpo. Y esto es un carreto de esos que, ah, estos manes se van a poner canzones, que nos van a vender ahora, mejor dicho el plan de Herbalife. Herbalife. No, parce, la verdad es que es cierto, güey. Redime el código pinchado con Herbalife y la que te llegarán grandes sorpresas. La cuestión es esta, parceros, es que cuando uno ya va llegando a los 30 años, yo hace poquitos días ya cumplí 29 años, ya el parcero tiene 30 y ¿qué? Cuatro. Cuatro. No parezco. Cuando uno ya está en los 30 o acercándose a los 30, empieza a pensar más en este tema, ¿cierto? Cuidar mente, cuidar cuerpo y hacerlo bacano, hacerlo elegante, que es lo que nosotros queremos. Lastimosamente, ha salido mucha carreta, esa es la verdad. Sí. Carreta últimamente alrededor de cuidar el cuerpo y cuidar la mente. Y si ustedes se ponen a ver, incluso ya esto se volvió un mercado en donde a ti te venden lo que sea, para que hagas deporte, ¿sí o qué? No, sí, o sea, te generan necesidades innecesarias. Ajá, así es. Lo que queremos nosotros es romper eso, romper el esquema, que podamos tener una vida saludable. Saludable. Pero sin ese consumismo tan bravo que le han metido, ¿sí o qué? No, claro, es que vea, todo parte, no sé si ustedes se acuerden de videos, me recordarán de videos que hablábamos de 21, del reto con pinchado, de 20 días con pinchado. Sí, sí, sí. Y de ahí surgieron muchas cosas porque, pues, no sé si se acuerden, en ese video yo hablaba de que yo tenía malos hábitos alimenticios y estos días, o sea, de uno últimamente, en estos meses, he tenido muchos problemas, no solo yo de salud, sino gente que es muy cercana a mí, ha tenido temas de salud. Entonces yo decía que está pasando, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué genera eso? Y pues ya después uno se pone a mirar y es por tener malos hábitos alimenticios desde ya, porque cuando tengas una edad un poco más avanzada, el cuerpo te va a pasar esa factura. Ajá. Y como que si uno no se aprende a cuidar ahorita, más adelante va a ser más visajoso. Entonces todo parte de ahí. Entonces salimos como pensando también como, pues, hay que cuidarnos y, pues, para vernos bien pinchados y la vaina, ¿no? Es un concepto que recoge todo lo que hemos construido hoy, parce. Sí, claro. Pinchado no se llama pinchado solo porque... Me pinché. Porque nos hayamos pinchado en nuestras bicicletas. Y no solamente también porque sea un término que utilizamos para llamarnos como guapos o como... Sí. No, pinchado es un término bien, bien complejo que cada vez nutrimos más y cada vez queremos darle más valor. Sí, más valor al tema, ¿sí? O sea, sentirse bien pinchado. Exacto. Entonces, y para, y para concluir o más bien para explicarles por qué les estamos contando todo este carreto y es que la gente está que nos mira hace rato, ¿se ha pillado? Sí. Se nos paró un niño acá, güey. Acá, ¿yo me voy a pedir autógrafo o qué? No, mentiras. Los fanses. Entonces, para acabar este tema y es que con pinchado queremos también aportar valor a las personas, a la vez que a nosotros mismos. Frente al tema de cuidar mente y cuidar cuerpo. Cuerpo. ¿Sí o qué? Sí, exacto. Entonces, esa es la idea. O sea, si ustedes han dado cuenta, la filosofía de pinchado siempre es pensar en ustedes. Desde el momento que salieron los mensajeros siempre se ha pensado es en ellos, en las personas que usan nuestros productos, en las personas. Siempre es pensando en ellos, en una comunidad mejor. Siempre les he dicho como pinchado para cosas grandes, pero es para ustedes, es por ustedes. Entonces, de ahí seguimos manejando la filosofía que igual esta nueva etapa que va a manejar pinchado para el 2020 es para ustedes. Entonces, sí muchachos, así es. El 2020 vamos a traer nuevas cosas. Ya estamos acá anunciándolo de una vez con casi 10 días para que empiece el 2020. Que bueno, hay que decir que este año 2019 yo creo que hemos superado nuestras propias expectativas. ¿Usted qué cree, parcero? Pues la verdad, sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Y eso es gracias a ustedes, en serio. Gracias porque, no, la verdad, cuando nos sentábamos con este man a tomarnos ese café, en ese tostado, hablábamos de un emprendimiento, pues, ahí. Sí, empezó como que un emprendimiento como muchos, parcero. Aquí hablamos carreta. Sí, no, como... Mucha gente emprende en Colombia y mucha gente emprende alrededor del área textil. Sí. Mucha gente emprende vendiendo camisetas y gorros. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Y nosotros lo sabíamos, parcero. Sabíamos que todos hacen camisetas, todos hacen gorras con su marca, pero pinchado es más que eso. Y vea, hemos llegado hasta incluso de una bicicleta. Tener bicicleta, ¿no? O sea, eso, la verdad, es algo con lo cual yo, digamos, he agradecido muchísimo, no solo, pues, digamos, a Juancho por abrir espacio en el canal, sino a ustedes, como comunidad, copiarnos. Y aceptarme también, digamos, dentro de hacer parte de ustedes. Pero el simple hecho de consumir el contenido en donde a veces aparezco, o a veces cuando me escriben de pronto en el interno, lo que hemos hecho con ETC, lo que lo hemos hecho con tintero. Entonces, todas estas cosas yo las valoro muchísimo porque, pues, la verdad, si no es por ustedes realmente, pinchado no seguiría creciendo y creciendo y creciendo. Muchas veces nos han preguntado, como, uy, ¿cómo hacen para que pinchado sea grande? Es que pinchado no es grande por nosotros, pinchado es por ustedes. Sí, así es. Los que nos han hecho crecer y crecer y crecer. Entonces, esto se lo debemos a ustedes y queremos retribuírselos también en el 2020. Pues, bueno, amigos, yo creo que gracias de nuevo, como les dice el parcero Mao, gracias por escucharnos estos ocho minutos de carreta. Como raro, yo siempre vengo acá a hablar que es... No, y eso que he estado recortando, güey, en hace como tres meses que hacíamos estos videos, acá íbamos como en 20 minutos. Sí, 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 sí. O sea, ya vamos en la mitad del carreto que nos echamos. No, es que tengo tantas cosas que contarles, como hace rato no nos vemos. Toca que se haga un canal para que hable más carreta, güey. ¿Será? Pues, imagínense que puede ser. Con el ETC vamos a mirar. Es que también mirábamos con el ETC que la idea es que sea vivencial, ¿no? Entonces, les gustaría que yo armara, no sé, un canal. Acá, escribanle a este man y este man me dice. Aunque yo también los leo. Sí, es verdad, este man en los comentarios. Pero vea qué bonito esto, parce. Es una de mis intenciones con este canal, este proyecto y todo lo que hago en internet. Es incentivar a que la gente como Mauricio haga también su contenido o haga algo, lo que quiera hacer. Mauricio, por ejemplo, a pesar de que hace su trabajo, su camello, ahorita también tiene súper metido en la cabeza ese tema de hacer contenido. ¿En dónde? En YouTube, en Instagram, en donde sea, pero lo tiene remetido. Sí, 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 sí. La verdad, pues, todo va en prueba a algo más. En ayudar. En ayudar. Eso es lo lindo. Y también, no solo ha pasado con Mau, ha pasado con mucha gente que ve estos videos. Que ha tomado la decisión de empezar a hacer videos, de empezar su marca, de empezar sus proyectos. Exacto. Y eso es también algo que queremos expresar. Nuestra felicidad como Pinchado, yo como Juan, el parcero como Mauricio. Bacano que acepten todas esas energías y buenos consejos que les damos. Sí. Y lo apliquen para sus días. Sí, no, pues, por allá, si lo llego a hacer, pues, si a ustedes les gustaría, espero a todos los de la buena vibra, a los de la mala vibra, bueno, también, pero... No, los de la mala vibra se convierten en buena, ya me he dado cuenta. Sí, 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 sí. No, la verdad es recibir a la gente con amor. Yo creo que uno con amor, la blanda respuesta calma el aire. Entonces, como que ahí vamos a hablar a más de uno. A John, por ahí conozco a varios. Es más, ahorita me viene a la mente una chica que se llama Irene. Uf, brother, me ha tirado, pero hate y troll, pero en los últimos videos me ama y es fan de Claudia. Oh, por Dios, bueno, Irene, que chima, por allá espero verte. Bacano, todo bien. Entonces, nada, muchachos, pues, yo creo que acá termina esta parte del blog en donde les hablamos carreta, ¿sí o qué? Sí, 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 y creo que no me ven más, sino hasta el otro año. Hasta el no, mentira. Nos vamos a pillar esta semanita, vamos a hacer un asadito bacano con pinchado. Sí, con pinchado, gracias. Y con nuestros muchachos mensajeros, toda la familia que nos ha ayudado y... Sí, 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 es como una acción de gracias, es algo que vamos a hacer, es muy bonito. Bueno, seguimos el blog, todo bien. Vemos eso, parcero. Chao, muchachos, gracias. Ágale, güey, todo bien. Estamos hablando. Sólo para salir con el número de documentos, ¿dónde está? Sí, pues, gracias. Bueno, vamos a hacer una vueltita en Centro Comercial Salima. Me gusta que la gente como que me pilla en la calle y me dice, uff, estoy re antojado de tal cosa de pinchado. María Camila está antojado, es que de un portacelular. Ja, qué chido. Un Oxxo, un Oxxo en un Cali. Gracias, que estés bien, buen día. Pues amigos, les cuento que esto de tomar bebidas energizantes, me va a tocar dejarlo en el pasado por esa cuestión de mente sana y cuerpo sano. Bueno, pues, algo me han dicho, muchos comentarios, de hecho he recibido, que las bebidas energizantes, las bebidas energizantes, no son buenas para la salud. A mí me gustan. Bebida energizantes. Creo que vamos a separarnos dentro de muy poco. Voy a extrañarte. Speed. Bebida energizantes. 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 ¡Suscríbete!